¿Sabes cómo crear un plato saludable? Conocerás en qué porción debemos consumir los alimentos, basándonos en una guía de alimentos para la población colombiana mayor de 2 años de edad. Comencemos con el grupo nutricional de los cereales, plátanos y tubérculos. Encontramos en este grupo el arroz, el maíz, la papa, la yuca, el plátano, las pastas, nuestra tradicional arepa y el pan. Se recomienda consumir 5 o 6 porciones distribuidas en las comidas del día. Puedes calcular esta porción usando un puño cerrado. Es tiempo de pasar al grupo de frutas y verduras. Las verduras más comunes en nuestro país y nuestra región son la zanahoria, la remolacha, el repollo, la lechuga, la col y el brócoli. Tenemos frutas además como la papaya, la piña, el tomate, la guayaba, el zapote y el limón, solo por mencionar algunas. Se recomienda de estos dos grupos consumir 5 porciones entre frutas y verduras. Un balance apropiado durante el día. Para calcular la porción tomamos ambas manos formando una vasija. Continuamos con los lácteos. Lo recomendado es consumir 2 porciones y media por día. Por ejemplo, un vaso de leche, un vaso de yogur y una tajada delgada de queso. O también un vaso de leche, un kumis y una tajada delgada de cuajada. La porción de lácteos es equivalente a un vaso de 200 centímetros cúbicos, el mismo que todos tenemos en casa. Para el queso y la cuajada puedes utilizar 3 dedos para medir la porción. Continuamos con las proteínas. En este grupo con la carne de res, cerdo, pollo y pescado, también tenemos leguminosas como las lentejas, los fríjoles, garbanzos y por supuesto también tenemos los huevos. Podemos consumir proteína en 2 porciones por día. Y para calcular la porción de la carne podemos usar la palma de la mano para medir una porción. Por otro lado, un huevo completo equivale a una porción de proteína. Finalmente tenemos el grupo de las grasas. Que se conforma por el aguacate, el aceite, la margarina, la mayonesa y las salsas en general. Dos porciones de este grupo en el día son suficientes para una dieta balanceada. Para las grasas, tomamos la punta del dedo pulgar para medir la margarina, la mantequilla, el aceite y las salsas. En el caso del aguacate, si este es grande, podemos consumir un octavo. Y si es pequeño, como el comúnmente conocido como aguacate haz, podemos consumir un cuarto. Seguramente muchos se preguntarán, ¿qué pasa con los dulces? Estos deben consumirse en mínima cantidad o de ser posible eliminarse por completo de la dieta. Si de igual forma queremos consumirlos, podemos guiarnos con el tamaño del dedo meñique, que debe ser equivalente a la porción. La alimentación es la base de una vida saludable. Unidos por la seguridad alimentaria y nutricional de Antioquia. Un mensaje de la Gobernación de Antioquia y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maná. Un mensaje de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional.